La empresa privada sigue apoyando los proyectos sostenibles y amigables con el medio ambiente en la región. Una apuesta de capital social para más de 80 familias en el corregimiento de Yumbillo. Hoy destacamos esta iniciativa en nuestra sección Buena Esa, Valle Caucano. Como el espíritu de las personas es lo que nos mueve, vinimos hasta el corregimiento de Yumbillo, donde la propia comunidad cultiva su territorio en medio de productos orgánicos. Visitamos la parte alta de Dapa para conocer un proyecto del campo que apoya desde el territorio a otras personas. Desde hace más de 5 años, 80 familias de esta zona del Valle del Cauca se levantan desde muy temprano para labrar su propio futuro, respetando el entorno, la tierra y cuidando la materia prima más preciada, el agua. Cultivan todo tipo de productos que son comercializados, especialmente en la capital del Valle. El campo es mucho mejor que la ciudad, para mí, ¿no? La ciudad nunca me ha gustado. Estamos empoderados, queremos trabajar la tierra, queremos vivir de la tierra. De hecho, hoy lo estamos haciendo, yo no me imagino haciendo otra cosa que sea cultivar la tierra. Entonces, yo creo que lo que tenemos que llevar estos procesos de empoderamiento a muchas comunidades y decirle a la gente que la agricultura se puede vivir, que el campo se puede vivir, que no nos vamos del campo. Esta despensa agrícola hace parte de un proyecto ambiental que ahora apoya a la empresa privada, manteniendo una reserva rica en nutrientes y que se armoniza con aire, paisaje y naturaleza. Los jóvenes nunca se han querido ir de su territorio, no solo porque han crecido con su alimentación asegurada, sino que comienzan a cumplir sus sueños profesionales. El campo para nosotros es un espacio de oportunidades, es un espacio donde podemos desarrollar grandes habilidades. Nosotros como jóvenes, digamos que la gente tiene la perspectiva de que no tenemos mucho conocimiento, de que estamos muy pequeños, pero queremos demostrar que eso no es cierto, que nosotros tenemos la capacidad y la habilidad que puede desarrollar una persona con más experiencia y que nosotros traemos a esta edad nuevas oportunidades para mejorar los procesos que se vienen dándole al campo. Aquí lo que estamos viendo es un sistema productivo de plantas aromáticas medicinales y condimentarias, además de algunas hortalizas. Este es un modelo productivo donde hemos podido demostrar que realmente se pueden hacer transiciones a la agricultura orgánica. Como tú ves aquí al fondo, tenemos diversidad de plantas que es parte del éxito de este sistema productivo y es que no se tienen monocultivos. La forma en que aquí se cultivan las plantas aromáticas y las hortalizas permite diversificar, alejando las plagas con un método natural, reforzando cultivos orgánicos e hidropónicos. Poco a poco se han tecnificado mejorando el acceso al mercado y reinvirtiendo en una cuenca con siembra de árboles. Este modelo de producción es clave para seguir generando ingresos y oportunidades en una comunidad que trabaja por su bienestar y desarrollo. Somos una compañía convencida de que el entorno y las comunidades alrededor de la organización deben fructiferar, deben crecer. Y ha sido un compromiso que hemos asumido no solamente con el Valle del Cauca, sino con el país. Continuaremos trabajando por la salud de los colombianos, pero sobre todo también para garantizar que todos y cada uno puedan tener acceso a oportunidades en lo ambiental, en lo social y en lo económico. La empresa privada tiene un gran propósito y es también trascender a las diferentes comunidades. Lo que pasa es que a veces no se comunica todo lo que hacen más allá de los productos que compramos de ellos. Y esta es una experiencia y esta es una vivencia de ese desarrollo que imprimen las empresas grandes, pequeñas y medianas dentro de la comunidad de oportunidades de empleo. Con las alternativas que están aprendiendo los campesinos hoy en día, pueden hacer un mejor aprovechamiento del agua. Estamos aprendiendo a cosechar el agua lluvia, aprovechar cómo no solamente recogerla, sino cómo hacer los sistemas de irrigación para que sean eficientes y se use menos agua. Por estas razones, quienes acompañan y disfrutan de esta iniciativa dicen... Este tipo de proyectos sostenibles y amigables con el medio ambiente que hoy apoya a la empresa privada es un ejemplo de que en el campo también hay empresarios, pensando en las demás personas. Edgar Arias, Noticinco, en el Corregimiento Yumbillo, en la parte alta de Dapa, en Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país. Noticinco, en el Corregimiento Yumbillo, en el Corregimiento Yumbillo,